Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de hoy que se emite por Canal Ciudad de Cablevisión Mar del Plata, también por la señal XFN Canal 41 para todo Mar del Plata y la zona, y por el Canal 5 de la Ciudad de Maipú. Mamitas de hoy es el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo les presentamos los títulos del día de hoy. Desde el grupo materno perinatal Puyredón, la doctora Elena Gazal explica si es posible tener un parto natural por vía vaginal si la mamá previamente tuvo una cesárea. ¿Cuáles son los riesgos de intentarlo? Silvina Gastón de Aquí y Ahora de Alberti 1353 Casi Güemes nos presenta más novedades de la colección Otoño-Invierno en talles reales, grandes, futuras mamás y ropatins. La doctora Cristina Miglioranza, infectóloga, se refiere a la gripe, cómo evoluciona en este otoño-invierno, cómo es la vacunación y cómo afecta a los grupos de riesgo, en especial a las embarazadas. En el segmento de lactancia materna, la doctora Fernanda Belmonte habla sobre la importancia de amamantar al bebé, la función vital que significa este tipo de alimentación en los primeros meses. Información médica sobre el control del embarazo. Y en el comienzo estuvimos con la doctora Elena Gazal, que es obstetra del grupo de atención materno perinatal de la clínica Puyredón, que nos explica si es posible tener un parto natural por vía baja luego de que la mamá haya tenido previamente una cesárea. ¿Cuáles son los riesgos de intentarlo? Queda con una cesárea anterior, una cicatriz en el útero por donde se extrae el bebé. Esta cicatriz se sutura habitualmente con materiales cada vez más nobles, pero no deja de ser. El tejido cicatrizal no es exactamente el mismo tejido que el tejido uterino. Es un tejido que puede quedar más débil. Entonces, la gran preocupación que tenemos es que ese tejido cicatrizal que se estira durante toda la gesta y que se pone a prueba con las contracciones uterinas se rompa durante el trabajo de parto. Este accidente de la rotura uterina, que puede ocurrir durante el trabajo de parto, puede ocurrir en ocasión habitualmente de una cesárea previa, pero también puede darse en pacientes que tengan miomectomías, es decir, que se les ha practicado cirugías del útero para sacar fibromas, que son los tumores benignos más frecuentes que tiene la economía de la mujer. Este tejido puede romperse y esto genera una situación de altísimo riesgo para la salud del bebé y de la mamá. Si nosotros hablamos de porcentaje, la posibilidad de que ocurra una rotura uterina es un evento altamente infrecuente, pero cuando se da es un evento grave. Por eso es que tenemos que ponderar adecuadamente la posibilidad de esa madre, de tener un parto vaginal. Y ahora tenemos algunas herramientas como la medición del segmento uterino, es decir, medir el grosor mediante ecografía de esta zona donde ha estado la cicatriz anterior o donde está la cicatriz anterior de la cesárea y ver si el grosor nos habilita para esperar una prueba de parto. Pero esto es en condiciones sin estrés, es decir, que el estrés que va a tener ese tejido va a estar dado por el trabajo de parto y ese es un evento que no podemos medir previamente. Si nosotros vemos un segmento muy adelgazado ecográficamente, vamos a desaconsejar la prueba de parto. Si nosotros vemos un segmento con un grosor adecuado, vamos a continuar esperando junto con la madre o con la familia y la pareja que así están deseando una prueba de parto, pero se va esto a evaluar en el trabajo de parto. Hay fenómenos que no son medibles previamente. Doctora, es decir que este equipo, este grupo materno parinatal, ¿no tiene como indicación una segunda cesárea si hubo una cesárea previa? Directamente no, pero las condiciones son, primero que la madre lo solicite porque hay madres que no quieren después de una cesárea, digamos, tener ningún tipo de situación que ponga en riesgo su salud o la del bebé con una cesárea anterior porque es muy importante que uno le comente a los padres y a la madre especialmente que la prueba de parto implica cierto riesgo y la mayoría de las pacientes lo asumen y están comprometidos con esto. Pero además tienen que darse las condiciones de que el bebé esté encefálico, es decir, de cabeza, tenga un tamaño adecuado, la madre esté sana y el bebé esté sano. Si se dan estas condiciones, nosotros esperamos junto con la madre que se desencadene el trabajo de parto y lo que sí no podemos hacer es una inducción, es decir, que si pasado o cumplido el tiempo habitual de gesta, estamos en 40 semanas, 40, 40 y medio hasta semana 41, más allá de eso no, no se desencadene el trabajo de parto espontáneamente, tenemos que hacer una cesárea porque sí no podemos dar medicación para iniciar contracciones uterinas porque no son contracciones digamos absolutamente normales, son contracciones que con la medicación son más intensas y obviamente eso implica un riesgo. Doctora, y los padres se preguntan si hubo un segundo parto vaginal después de una cesárea previa, ¿qué pasó en ese primer parto para que se hubiera necesitado una cesárea? ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado, por ejemplo, que el bebé estaba sentado y no hubo ninguna otra opción en la austeridad moderna que ofrecerle el parto operatorio, puede haber ocurrido que el bebé fuera un prematuro, un prematuro de menos de un kilo y medio que tiene indicación en la austeridad moderna de operación cesárea, puede haber ocurrido que el bebé pesara más de 4 kilos y no progresó el trabajo de parto, puede haber ocurrido que durante el trabajo de parto el bebé tuvo alteraciones de latidos tan importantes o severas que nos inhabilitaran para continuar con un trabajo de parto, es decir, que son múltiples las indicaciones de cesárea durante el trabajo de parto anterior o sin trabajo de parto como es un prematuro o una podálica. Presentó el segmento de control del embarazo en Mamitas de Hoy. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. Mimpi, ropa divertida para chicos, para que ellos se vean bien cancheros. Mimpi, de 0 a 15 años, todo lo que ellos necesitan para verse únicos. Peatonal San Martín 2674, Casi San Luis, Rivadavia 2349, local 45. En The Baby Store, todo para bebés y mamás, con la mejor atención y asesoramiento. Y todos los días, los mejores descuentos con las tarjetas de diferentes bancos. The Baby Store, en 12 de octubre y Cerrito, Jara 147 y como siempre en San Luis 2081, Casi Bolívar. Ya conoces a tu bebé en 5D. Si estás entre las 24 y 27 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy y el Grupo Materno-Perinatal Pueyrredón te regalan una ecografía 5D. El sorteo se hace todos los meses. Mándanos un mensaje directo en el Facebook de Mamitas de Hoy o de Materno-Perinatal Pueyrredón y ya estás participando. Conocé a tu bebé en 5D con Mamitas de Hoy. En Dulce Regazo, nuevas promos para que aproveches. 20% de descuento y 6 pagos sin interés, con Visa, Master y Cabal de todos los bancos. Y también consulta por nuestros descuentos sorpresa en efectivo. Dulce Regazo, Juan Bejusto 2613, entre Córdoba y San Luis, a metros del HPC. Y desde aquí y ahora, de Alberti 1353, Casi Güemes, Silvina Gastón nos sigue presentando los anticipos de la colección Otoño-Invierno en Moda Teens, Talles Grandes, Talles Reales y Moda Futura Mamá. Hola queridas clientas, estamos en Aquí y Ahora para continuar presentándoles nuestra colección Otoño-Invierno. Comentarles que va a ser nuestro aniversario el 13 de junio, van a ser 4 años y vamos a realizar un sorteo, así que estense muy atentas. Vamos a sortear un vale por una compra de mil pesos, así que las invito a participar. Bueno, en este momento les voy a presentar una blusita color rojo con canutillos también y lentejuelas en la parte de adelante, floreada. Se usa muchísimo el color rojo este año, así que las invito a pasar por aquí y ahora para ver nuestras camisas exclusivas. Después los pantalones también, en este caso de bengalina, en color negro. Este es chupín, después trabajamos también pantalones rectos. Es un conjunto muy bonito, que también lo podés usar de forma casual o podés utilizarlo por la noche. Y seguimos ahora con esta camisita muy bonita, rayada, que la podés usar todos los días, que viene con azul oscuro, color fucsia y color beige. Lo podés también combinar con los pantalones de jean en color oscuro, los chupines y los rectos. Y estas las podés usar como un look casual. Chicas, acá les mostramos una blusita que es en morley, muy linda, que da para mucho talle. O sea que, ¿ven? Se estira bastante y es muy adaptable a todos los talles. También la tenemos en color negro, viene también en color rojo. Así que bueno, pueden pasar por aquí ahora a ver y probar. Bueno, acá les presento un pantalón color jean, en este caso, talle 46. Les recuerdo que los pantalones de jean los trabajamos hasta el talle 64. También tenemos los pantalones rectos, chicas. Así que pueden pasar por aquí y ahora y comprobar los talles. También vienen en color negro y en otros colores. Bueno, el jean que recién presentamos lo podés combinar también con este tipo de blusitas. Esta es muy bonita, en color celeste con estrellas. Este diseño también lo podés encontrar en color blanco y negro y en otros colores. Aquí vemos un suéter en color gris con perlitas que se usa muchísimo esta temporada. Y también lo podés usar todos los días. Es muy bonito. Viene también en otros colores. Lo podés encontrar en blanco, en azul oscuro, en negro, en rojo. Acá les presento, chicas, un pantalón negro en chupín. También vienen hasta el talle 64 y también rectos. Acuérdense que trabajamos los dos tipos de jeans. Bueno, el pantalón anterior que les presenté también lo pueden utilizar con este suétercito muy bonito que tiene perlitas y algunos canutillos chiquititos. Es muy fino este tipo de suéter. Son importados y son muy adaptables a todos los talles. Acuérdense que trabajamos hasta el triple XL en suéteres y camisas también. Una blusita muy bonita con rosas en color tostado. Muy bonita. Y acuérdense que también trabajamos accesorios. Entonces, ahora que hace mucho frío en estos días, podés utilizar los cuellitos. Vienen en muchos colores. En blanco, en rojo, en negro, en color beige. También como este, tostado. Bueno, después esta remerita que es de diseño, que está muy bonita. Así trabajamos también en otros colores y diseños. Chicas, les presento un pantalón de jean. En este caso más clarito, en tono más claro. Que lo podés usar para todos los días. Este es en talle 50. Todos los pantalones son en tiro alto. El pantalón que presentamos recién, también lo podés utilizar con este tipo de camisas. Que son muy cómodas y amplias, como podés ver. Vienen hasta el talle 14. Queridas clientas, las esperamos en aquí y ahora. Alberti, 1353, casi Güemes. Recordarles que como es nuestro aniversario, vamos a hacer un sorteo de un vale por mil pesos. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook. Aquí y ahora MDQ es nuestra página. Le pueden poner me gusta y guardarla. Después en Instagram de la misma forma. Así que por favor, esténse atentas a los requisitos que vamos a solicitar para el sorteo. Y el 13 de junio vamos a sortearlo. Así que muchísimas gracias por acompañarme estos cuatro años. Estoy muy agradecida con todas ustedes. Entonces, acuérdense que aquí y ahora es una moda inclusiva para todas las mujeres. Trabajamos los talles reales, los talles grandes, futuras mamás y todas las tendencias en moda teens. Muchas gracias. Presentó el segmento de moda en Mamitas de hoy. Aquí y ahora, ropa teen con mucha onda. Talles grandes con las últimas tendencias. Ropa futura mamá, adaptada a tu pancita. Aquí y ahora, siempre pensando en vos. Alberti, 1353, casi Güemes. ¿Estás embarazada? ¡Pasa por Mamitas! Con nuestra experiencia en moda futura mamá, te asesoramos para vestir tu pancita. No olvides nuestras promociones con el 15% pago efectivo y tres cuotas sin interés. Te esperamos todos los días menos domingo. Seguinos en Facebook y poné me gusta en nuestra fanpage. Corrientes 1670 entre Luro y Peatonal. En The Baby Store, todo para bebés y mamás, con la mejor atención y asesoramiento. Y todos los días, los mejores descuentos con las tarjetas de diferentes bancos. The Baby Store, en 12 de octubre y Cerrito, Jara 147 y como siempre en San Luis 2081, casi Bolívar. Lencería Lupita, la intimidad que la mujer necesita en cada etapa de su vida. Con toda la moda íntima para la mamá y la futura mamá. Lencería Lupita, Castillo y Güemes. Hacé valer tu dinero. En el sueño del pibe, los últimos diseños en camas de van con frente y camas nido, con increíbles precios, contado efectivo o en 12 cuotas con ahora 12. No te lo podés perder. Además de juegos de libre, colchones, vestidores y todo el amoblamiento para tu hogar. Independencia 2552 y San Juan 1753. Hablamos de infectología en Mamitas de Hoy. Para ello estuvimos con la doctora Cristina Miglioranza, que es especialista en infectología, que nos habla sobre la evolución de la gripe en esta época tan fundamental para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cómo se ven afectados los grupos de riesgo y en especial las embarazadas? La escuchamos. Bueno, en esta temporada otoñal, aunque viene tarde el otoño y el frío Mar del Plata, corresponde que aprovechemos la oportunidad para hablar de la gripe y de cómo prevenir la gripe. La gripe es una enfermedad infecciosa, originada por un virus, y que puede causar sobre todo, además de una enfermedad en cualquier grupo etario, tiene la particularidad de que cuando ocurren determinados grupos poblacionales vulnerables, puede desencadenar complicaciones graves, severas y en algunos casos asociadas a mortalidad. Esto lo aprendimos, de alguna manera, en la última década con el advenimiento de la pandemia del año 2009, que nos dejó como enseñanza muchos puntos, entre uno de los cuales es la necesidad de vacunar sobre todo a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos que se beneficiarían y los que está indicada absolutamente la vacunación antigripal? Son las personas mayores de 65 años, los niños menores de 2 años, y entre los 2 y los 64 años, las personas que tienen algún, decimos, factor de riesgo, alguna enfermedad previa, sobre todo alguna enfermedad crónica, como pacientes con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes cardíacos, insuficientes renales crónicos, personas que han sido sometidas a algún trasplante de órganos, personas con enfermedades oncohematológicas, como leucemias y linfomas, personas que viven con el virus del VIH, y como un grupo poblacional también importante, está el grupo de las mujeres embarazadas. El grupo de las mujeres embarazadas sufrió, en este momento de la pandemia del 2009, un impacto importante que se reflejó en la necesidad de internación de mujeres embarazadas con gripe y también asociado a mortalidad. Por eso está dentro de las indicaciones formales de la vacuna antigripal el embarazo. ¿Cuándo hay que aplicar la vacuna antigripal en una mujer embarazada? En cualquier momento del embarazo. Está indicada de aplicarse en cualquiera de los tres trimestres, porque la vacunación antigripal tiene una indicación estacional, es decir, se aplica en el otoño. Entonces, dependiendo del momento del embarazo en el que esté cada mujer en el otoño, es ahí donde tiene que recibir la vacuna antigripal. ¿Nos va a prevenir absolutamente en el 100% de todas las gripes? La verdad, la respuesta es posiblemente no, pero nos va a prevenir de las formas graves de gripe. Lo mismo sucede con las personas mayores, los adultos mayores de 65 años, que muchas veces la gripe produce, digamos, como que abre la puerta a otras complicaciones cardíacas o aún infecciosas como la ocurrencia de una neumonía, que a veces son el evento final de la vida de un anciano. Doctora, en el caso de las embarazadas, ¿la vacuna la indica la obstetra o es la misma embarazada la que tiene que espontáneamente consultar sobre su eventual aplicación? Bueno, la obstetra la indica, está indicada para todas las embarazadas, pero yo invito a todas las embarazadas, si es que en la consulta o en el apuro de la consulta no surge espontáneamente desde el médico, que sea la mujer embarazada que le pregunte a su médico obstetra o le proponga la necesidad de vacunarse. Y a veces es más que nada por algún olvido en el momento de la consulta de un montón de cosas que tiene que hacer la obstetra, pero si la embarazada lo recuerda, seguramente el doctor va a estar de acuerdo y le va a indicar la vacuna antigripal. En Espacio Bebé, super sale de ropa. 20% y 3 cuotas sin interés con tarjeta. 30% en un pago con débito y crédito. 40% contado efectivo. Y 50% contado efectivo si compras también otro producto. Espacio Bebé, en Avellaneda 1340 Casi Güemes y como siempre en Jujuy y Bolívar. Aquí está tu música. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Siempre tus éxitos. Siempre. Siempre. La 97. ¿Estás embarazada? Pasá por mamitas. Con nuestra experiencia en Moda Futura Mamá, te asesoramos para vestir tu pancita. No olvides nuestras promociones con el 15% pago efectivo y 3 cuotas sin interés. Te esperamos todos los días menos domingo. Seguinos en Facebook y poné me gusta en nuestra fanpage. Corrientes 1670 entre Luro y Peatonal. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de Atención Materno-Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. Lencería Lupita. La intimidad que la mujer necesita en cada etapa de su vida. Con toda la moda íntima para la mamá y la futura mamá. Lencería Lupita. Castillo y Güemes. Información sobre lactancia materna. Y en el último bloque hablamos de lactancia materna de Mamitas de Hoy. Para ello entrevistamos a la especialista, la doctora Fernanda Belmonte, que se refiere a la importancia de la alimentación con lactancia materna para los bebés, especialmente en los primeros 6 meses de vida. ¿Cuál es el elemento vital de este tipo de alimento para los bebés? Una de las definiciones que considero mejor resume lo que significa amamantar es esta que ponemos en pantalla. Amamantar es una función vital. No es solamente un alimento, sino que es una función vital como lo es la placenta al feto. De la misma manera la lactancia materna lo es al bebé humano. Función vital por la cual la madre va a otorgar al bebé los requerimientos nutricionales, los requerimientos emocionales y que esta función vital va a ayudar a completar el desarrollo del bebé humano. Porque el bebé humano es el segundo bebé mamífero más inmaduro que tiene la naturaleza. Podemos citar en primer lugar a todos los marsupiales. Pensemos en un canguro que necesita tener y contener en una etapa de exterogestación a la cría marsupial dentro de una bolsa. Cuando un mamífero nace muy inmaduro, necesita de un tiempo de exterogestación de cuidados maternantes para completar su desarrollo hasta que esté listo para valerse por sí mismo. Necesita de esos cuidados maternantes y cuanto más inmaduro es el mamífero, más necesita de los cuidados de su mamá. En el caso de un bebé humano, que venimos muy cerquita atrás de los canguros, de los marsupiales en general, nuestro bebé humano también nace sumamente inmaduro y necesita de un tiempo de uterogestación, que es ese tiempo que lo llevamos dentro del vientre, y de un tiempo de exterogestación, que dura más o menos lo mismo que duró la etapa de uterogestación. Entonces, para una futura mamá que tenga en la cabeza que van a ser su bebé y ya lo va a tener en brazos y ya va a ser una etapa por eso menos vulnerable, no. Mamá, los primeros nueve meses son de exterogestación y consisten en llevar a ese bebé en brazos, amamantar a demanda y en forma frecuente, y brindar esos cuidados maternantes de día y de noche muy muy parecido a como lo hacían cuando lo tenían en la panza. Por eso, una de las recomendaciones para una futura mamá es saber que cuando nace su bebé no va a ser muy diferente el cuidado que va a tener que proporcionar. Las 24 horas, muy cerquita de su bebé, y acá va a estar la lactancia, como estuvo la placenta al feto, la lactancia va a ser el alimento de ese bebé todo el día. Yo creo que esa es la mejor manera de comprender o de definir amamantar. Función vital que aporta requerimientos nutricionales y emocionales a un bebé que nace inmaduro y que lo necesita para completar ese desarrollo. En Dulce Regazo, nuevas promos para que aproveches. 20% de descuento y 6 pagos sin interés, con visa, máster y cabal de todos los bancos. Y también consulta por nuestros descuentos sorpresa en efectivo. Dulce Regazo, Juan Bejusto 2613, entre Córdoba y San Luis, a metros del HPC. En The Baby Store, todo para bebés y mamás, con la mejor atención y asesoramiento. Y todos los días, los mejores descuentos con las tarjetas de diferentes bancos. The Baby Store, en Doce de Octubre y Cerrito, Jara 147, y como siempre en San Luis 2081, Casi Bolívar. Minpi, ropa divertida para chicos, para que ellos se vean bien cancheros. Minpi, de 0 a 15 años, todo lo que ellos necesitan para verse únicos. Peatonal San Martín 2674, Casi San Luis, Rivadavia 2349, Local 45. En Espacio Bebé, Super Sale de ropa. 20% y 3 cuotas sin interés con tarjeta. 30% en un pago con débito y crédito. 40% contado efectivo. Y 50% contado efectivo si compras también otro producto. Espacio Bebé, en Avellaneda 1340, Casi Güemes. Y como siempre en Jujuy y Bolívar. Hacé valer tu dinero. En el sueño del pibe, los últimos diseños en camas de van con frente y camas nido, con increíbles precios contado efectivo. O en 12 cuotas con Ahora 12. No te lo podés perder. Además de juegos de libre, colchones, vestidores y todo el amoblamiento para tu hogar. Independencia 2552 y San Juan 1753. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de la presencia de Mamitas de Hoy en las redes sociales. En Facebook como Mamitas de Hoy. En Instagram como Mamitas de Hoy. También en Twitter como Mamitas de Hoy. El canal de YouTube Mamitas de Hoy. Y nuestra página web que es www.mamitasdehoy.com.ar Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos la semana que viene. La producción de este programa es miembro de Caprica. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.